La Ribera de Navarra La Ribera de Navarra La Ribera de Navarra Las croquetas como plato tradicional en Navarra son un producto que surge de la propia madre de la familia le hace un plato al niño para que este disfrute un poco de los sabores ya sea una croqueta de jamón o una croqueta de bacalao es un plato que surge del cariño de cocinar de una madre hacia un niño Lo que intentamos es aprovechar todas estas ventajas que nos presta la naturaleza para fabricar y producir unos alimentos que gocen de las máximas cotas de calidad Si por algo nos diferenciamos de la competencia es porque en Fridela usamos productos 100% naturales y nos olvidamos de meter cualquier tipo de aditivo que sirva para dar sabor o color al producto Usamos materias 100% naturales sin ningún tipo de colorante ni saborizantes ni leche en polvo evidentemente Hoy por hoy se siguen fabricando los productos de la misma forma que en los comienzos lo hizo mi abuela sin cambiar ni una sola pauta de la receta Como empezó mi abuela siempre ha cocinado estos productos croquetas, pasteles, bollos, de todo y a raíz de esto mi abuela pues empieza a decir a mi madre que le deje introducir estos productos en la tienda entonces mi madre a base de insistencia por parte de mi abuela ya decide un día introducir los productos como productos artesanos y en cuestión de menos de un mes pues pasó mi abuela de estar trabajando con platos de harina y platos de pan a tener que estar usando ya casi bandejas y poquito a poco ir creciendo en la fabricación de estos mismos porque ya no le daban las manos y ya necesitaba la ayuda casi de mi abuelo también para poder producir y dar abasto a todos los clientes que a mi madre luego le compraban el producto en la tienda Fabricamos los productos de una forma prácticamente similar a como los hacía mi abuela solo que con una filosofía que intentamos transmitir a nuestro cliente final y es que la artesanía en ningún momento está reñida con la tecnología todos nuestros productos tienen una misma base a la hora de ser elaborados en la cual mezclamos lo que sería la harina con la mantequilla y con la leche luego ya a partir de ahí vamos añadiendo ya sea jamón, sea un frito para un mejillón vamos añadiendo diferentes ingredientes para conseguir un producto u otro una de las grandes diferenciaciones por no decir de las más importantes que tenemos en FIDELA es que todos los productos los manipulamos y los hacemos a mano en el caso de los mejillones con una cuchara y la masa al lado pues rellenando uno por uno y depositando la masa con una cuchara sobre la concha del mejillón la diferencia que tenemos en FIDELA es que primero cocinamos el plato y luego elaboramos los productos precisamente congelamos para que los productos mantengan la misma calidad que cuando son elaborados confiamos haberle trasladado la esencia de FIDELA en cualquier caso su equipo humano nos ponemos a su disposición muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!